¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy buenos aplausos! ¡En el país de nuevo! ¡Muy buenos aplausos! ¡Aplausos por favor! ¡Es un honor para el club, para elista de ver aquí! ¡En el escenario a Alberto Martínez! ¿Cuántas canciones geren? ¡Pidan todo lo que les provoque! ¡Vamos! ¡Esa es la cantaron! ¡Aplausos por favor! 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 ¡Aplausos por favor!